Nos encontramos con Elvio Guía, presidente de la Federación Agraria en Entre Ríos. ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo te va? Bien, le queríamos consultar antes que nada, ¿cómo está viviendo el campo esta situación de los temporales? Bueno, una situación muy complicada, la que estamos pasando y está azotando la provincia de Entre Ríos, ¿no es cierto? Tiene una particularidad que están todas las... Tanto la agricultura como la ganadería, como el arroz, como la lechería, están todas pasando por una crisis, hace 20 y pico de días que está lloviendo. Lamentablemente es una cuestión que excede a todas las capacidades que hemos tenido, crecientes en los ríos, ríos desbordados, leche que no se puede sacar, caminos intransitables, o sea, realmente la provincia de Entre Ríos hoy está pasando una situación muy crítica, ¿no es cierto? Desde la parte productiva, que esto se va a trasladar seguramente a lo que es la parte económica, ya hay pérdidas muy grandes en lo que es la agricultura, hay pérdida también en los tambos, calculá que veníamos con un muy bajo precio y ahora se está perdiendo la mitad de la leche prácticamente, en algunos lugares hay que tirarla porque no hay caminos para salir. Esto pasó también con la parte de arroz, hay muchos, las zonas, sobre todo en la zona de La Paz, la zona del norte de la provincia, que se ha perdido el arroz fortuna, que es el último que se estaba por cosechar, ¿no es cierto? Así que las pérdidas son muy grandes, el problema económico va a ser muy grande y nosotros desde el gremio estamos trabajando para intentar buscar soluciones, ¿no es cierto? Se ha declarado la emergencia por la primer creciente que tuvimos tanto en el río Uruguay como en el río Paraná, y ahora se suma los tres departamentos del norte que son los más castigados por la cantidad de lluvia, la paz feliciana y federal, pero vamos a tener que sumar todo el resto de la provincia, ¿no es cierto? Porque siguen deteriorándose los cultivos, no hay pisos, se han podrido muchas hojas, esto es un problema, ¿no es cierto? Realmente un problema muy grave que está pasando la provincia de Entre Ríos. Sí, ahora sobre todo también con Gualeguay, con la zona de Paranacito, ¿qué respuesta han recibido del gobierno, tanto provincial como nacional? Bueno, se ha declarado la emergencia en la zona de Paranacito, ¿no es cierto? Se ha llevado ayuda económica a algunos de los municipios en alimento para el ganado, hablando del sistema productivo, ¿no es cierto? Bueno, y ahora tenemos que evaluar las pérdidas que va a haber a nivel global, ¿no es cierto?, de la provincia, para ver si se puede declarar la emergencia provincial o el desastre provincial, que nosotros apuntamos que vaya a ser un desastre provincial, porque lamentablemente vemos muchas, muchas empresas familiares que están pasando una situación de crisis económica y también, bueno, por el tema de lluvias, caminos, etcétera, de lo que estábamos hablando. Se va a llegar, llegó una ayuda para los arroceros, ¿no es cierto?, de 30, algo de 20, 30 millones de pesos, se va a llegar a los ganaderos, pero vuelvo a decir, esto es de la primera emergencia, de lo primero que es el decreto 411. Ahora hay que empezar con los caminos de los distintos decretos que van a salir a partir de ahora, como en las tres provincias o la provincia entera en su conjunto, si es que el gobierno provincial amerita que sea así, ¿no es cierto? Lamentablemente los pronósticos dicen que estos temporales van a seguir por muchos meses, que después viene una gran sequía en la segunda mitad del año. ¿Qué es lo que se pretende hacer desde la producción entrerriana? ¿Va a haber algún tipo de cambio, algún paliativo? Bueno, es lo que intentamos, ¿no es cierto?, nosotros queremos que la menor cantidad de productores deje de ser productor, nosotros creemos que con esta crisis que está pasando en la parte climatológica es el certificado de función para muchos de nuestros productores, porque al quedar sin recursos, al no poder haber, perder la soja, ¿no es cierto?, no poder entrar a los bancos, entonces estamos pidiendo, hemos hablado con el Ministro Bullaire el viernes pasado, ¿no es cierto?, ver cómo hacemos los sistemas de financiamiento, que sean ágiles, que sean flexibles, porque tenemos muchos productores que tienen problemas con AFIP, porque venimos ya de un año, ustedes se acordarán que el año pasado ya pedimos un plan de salvataje en la provincia de Entre Ríos antes de que entre este gobierno nuevo de Bordea y de Macri, ¿no es cierto? O sea que la provincia de Entre Ríos viene con una situación complicada hace dos o tres años, sumémosle a esto la crisis que está pasando climatológica en este momento, realmente nosotros vemos que va a ser muy difícil ponerle una cobija a todos, ¿no es cierto?, tratar de salvarlos a todos, pero vamos a intentarlo desde la parte crediticia, desde la parte del gobierno provincial, hay un aliciente, hay un muy buen diálogo, tanto a nivel provincial como nacional, estamos continuamente trabajando en estas cosas, bueno, y ahora habrá que agudizar el ingenio para ver que el que tenga garantías propias, bueno, podrá sacar un crédito, el tema es que por ahí el que está con alguna dificultad, garantía o algo, ¿cómo hacemos para también ayudar a ese productor? Este es el desafío y esperemos que no sea tan grande el certificado de función para los productores. Y lamentablemente la calidad de la soja es malísima, está directamente perdida en muchos de los lotes, bueno, esto es un quebranto financiero para las empresas agropecuarias impresionante, que no sabemos cómo lo vamos a trasladar y cómo vamos a poder seguir hacia adelante. ¿Se sabe cuál es la cantidad de pérdida más o menos? Bueno, lo que nosotros estábamos haciendo ahora muy a gran rasgo, ¿no es cierto?, estamos hablando de un 30% ya perdido. Ahora lo que hay que evaluar cuando se puede entrar a los lotes, cuando se puede entrar a los caminos, porque hoy están intransitables, es que si eso puede subir más, ¿y de cuánto va a ser la pérdida total? Porque, a ver, 30% estamos hablando de una pérdida total, después tenemos un 30% o un 40% más que va a tener una merma muy grande y no sabemos si va a tener la calidad como para mandar a grano o directamente se va a perder también. Depende de lo que haga el tiempo. Y si vos, como vos decías, que puede llegar a seguir estos eventos climatológicos, realmente va a ser complicado y mucho, ¿no es cierto? ¿Cuál es la actividad regional, la economía regional más golpeada, si hay que precisar alguna? Hoy está golpeada la lechería, es imposible la lechería, la agricultura está pasando por un momento muy crítico también, el arroz por una cuestión de precios y lo que ha quedado en los campos también está pasando mal y después en menor medida, si bien ha habido muchas pérdidas también, es decir, tricultura y ganadería. Ganadería ha habido muchas pérdidas fruto de las crecidas de los arroyos, que esto nos va a pasar a factura el año que viene cuando tengamos el tema de las pariciones, la cantidad, el porcentaje de vacas preñadas que tengamos. O sea, esto va a ser un trabajo que va a llevar mucho tiempo, ¿no es cierto? No va a ser tan fácil evaluarlo rápidamente. Si lo que se puede evaluar rápidamente, ni bien esté en las condiciones dadas, lo que es la parte de agricultura que va a ser lo más rápido, ¿no es cierto? Y la lechería, como sabemos, ya estamos en un 50% de la producción. O sea, si vos producías 2.000 litros, estás produciendo 1.000 o menos todavía y las condiciones que están las vacas, lamentablemente, no hay camino, no hay piso, se están comiendo las reservas nuestros tamberos, así que también va a ser una crisis prácticamente terminal de muchos de nuestros tamberos, ¿no es cierto? Elvio Guía, presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, muchas gracias por haber pasado por Habla TV. No, por favor, gracias a ustedes por interiorizar a la gente de todos los problemas que estamos pasando en el campo en este momento. Muchas gracias.